De sacar este cassette que tiene 36 temas incorporados, uno detrás de otro y con esa alegría y con ese ritmo y con ese aplauso decimos ¡Aquí está Yolito y su Combo! Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Sé que todo el mundo te quiere a ti y que te mando a crecer con ese cuerpo de mujer No me queda nada que escoger, solo hacerte mi mujer y entregarte mi querer, mi bien Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Ay, qué rica la cumbia, y ella también Sabor a Yolito y su Combo Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Sé que todo el mundo te quiere a ti y que te mando a crecer con ese cuerpo de mujer Carosa, no seas loca, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Carosa, no seas loca, no, deja conquistar tu corazón Sácame el nene, sacame el nene Sácame el nene, sacame el nene Parejo un disco rayado, diciéndole a mi mujer ¿Por qué no querés tender? El nene se ha riafeado, y ahora que se ha parado Y no quiere caminar, sacame a pasear al nene Ay, sacame el nene, sacame el nene Sácame el nene, sacame el nene Sácame el nene, sacame el nene Sácame el nene, sacame el nene El nene, perejito El nene, perejito Sácame el nene a pasear Sácame el nene, sacame el nene El nene a pasear, porque se puede resfriar Pero ahora que está nublado, y que caliente el solcito Sácame el nene, para que juegue un ratito Sácame el nene a pasear Sácame el nene, sacame el nene Sácame el nene, sacame el nene Y dice Eso Sácame el nene, sacame el nene Sácame el nene Sácame el nene Muy bien, en la portada musical Estaba Yolito y su combo Este es su nuevo cassette Tiene 36 temas, uno detrás de otro Les recomendamos que lo compre Porque lo va a pasar realmente muy bien Tiene muchísimos títulos 36 títulos para que se canse de bailar Ya tenemos algunos de los puntos